El terminal de Alberro, del capitalino municipio del Cotorro, choferes y trabajadores en general, están inmersos en la prestación de un servicio que mueve diariamente a miles de personas. A pesar del riesgo que significa el contacto a diario con el público, mantienen el compromiso de continuar elaborando las horas que sean necesarias. Y una vez más nos ponemos a la firmeza de las indicaciones que nos ha dado el partido y el gobierno y la empresa de transporte ciudadana a la transportación de este pueblo, que es lo que se necesita hoy en día. Se frían los sonidos que entran a la terminal, cuando terminan sus viajes. Se hace la pesquisa de cada uno de los trabajadores diariamente, por si hay alguno que presente alguna enfermedad, alguna patología. Se hizo el levantamiento de los trabajadores que pudieran ser propensos a contagiarse con la COVID-19 y se están tomando todas las medidas para evitar que no se propague. Las medidas de higiene y protección aplicadas en los casi 600 ómnibus que trabajan hoy en La Habana se unen al esfuerzo por mantener vital el esquema de transportación. Mantenemos la misma programación de salida de ONU hasta ahora. Lo único que hemos hecho es una excepcionalidad en el tema de las confrontas, un viaje de las confrontas, una vuelta a la que menos demanda de confrontas tiene y la que hemos nosotros por el momento eliminado. Hasta ahora ha funcionado bastante bien. Pero hacemos todo lo posible, el trabajo diariamente para que la salida de las 4 de la mañana hasta la última vuelta en el servicio de la línea se mantenga como está establecido en la empresa de transporte de La Habana. La capital cuenta con 6 terminales de ómnibus articulados y 11 de equipos convencionales, además de la lancha de regla. Para sus trabajadores, enfrentarse día a día al enemigo común e invisible que es la COVID-19 significa un reto que merece el reconocimiento de todo el pueblo. Adán Morel, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.